Story time de cuando tuve parásitos intestinales por nada más ni nada menos que 8 meses Si, todo comenzó cuando yo estaba trabajando como burro en Australia Y un día reventada y no quiero más, renuncio Me voy de vacaciones a Filipinas, todo perfecto Decidimos irnos de fiestas esa noche, tumulta, cata, alcohol por aquí Lo pasamos súper bien, pero ya cuando regresábamos de nuestros pedagios Fue como uy, pasemos a comer algo, estaba todo cerrado Y también encontramos un puestito callejero Y preguntamos si les quedaba algo para comer Tienen unas ollas por aquí y por acá con algo de arroz Y uno que otro vegetal que sobró del almuerzo Comimos, nos fuimos a acostar y a la mañana siguiente amanezco Con fiebre, vómito, diarrea y un malestar general que no me pude levantar de la cama Cuando yo regreso a Australia, pasan dos semanas Contacto a mi seguro de salud ASIS 365 para que nos unen Me hago los exámenes y el médico me dice No puede ser, nunca había algo como esto antes en mi vida ¿Qué pasó doctor? ¿Qué es lo que te digo? Tú tienes dos parásitos intestinales y una bacteria Oh por Dios, ay doctor ¿y qué hago? Ay no pasa nada, toma, toma Cuatro días de antibiótico vas a estar bien Estos cuatro días fue justo cuando yo conseguí un trabajo en una isla Y me fui por tres meses al medio de la barrera de coral En un lugar donde no había acceso a ningún tipo de salud Me terminó los antibióticos, la diarrea vuelve Y así estuve trabajando por tres meses en cocina Sabiendo que tenía parásitos intestinales Regreso al continente y contacto al seguro de salud ¿Qué es lo que tiene señorita? Sigo con diarrea Ahí es que usted tiene diarrea crónica y nosotros no tratamos enfermedades crónicas Señorita, te estoy diciendo que yo nunca me he mejorado porque no me dieron el tratamiento Lo lamento mucho, no la puedo ayudar Así Voy nuevamente al médico Yo creo que todo Este nuevo doctor me dice Uh, veo que usted tiene dos parásitos intestinales No, no, pero bacteria ya no tiene Ay doc, sabe que yo llevo meses investigando sobre esto Y lo que necesito tomar se llama albendazol Es una sola pastilla, una dosis única No, 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 no Antibióticos, antibióticos pero no por cuatro días Por siete días Compro los antibióticos, me voy de viaje alrededor de Australia Mientras me tomé de los antibióticos, fantástico, nada de diarrea, la raja, listo, me mejoré No, se acaban los antibióticos, ¿qué pasa? Ha, 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 ha vuelto la diarrea Cuando me voy a Vanuatu, voy al hospital público Me mandan a hacer los exámenes, salen positivos Y le digo, por favor, albendazol, por favor Pero niña, por supuesto que te voy a dar albendazol ¿Qué te daría si no? Es la única droga que sirve para parásitos Y así fue, como con una pastilla de dosis única que me regalaron en el hospital Me mejoré después de ocho meses de haber estado con diarrea Esta es una de las tantas historias de viaje que relato en mi libro En Ruta Prontamente disponible en formato digital